Muy bien amigos, les quiero mostrar como vamos a retirar el catalizador trae varios tornillos, nosotros vamos a retirar el catalizador completo y por la parte inferior, aquí si lo pueden ver trae un tornillo y de este lado traía otro, ahí ya lo retire previamente ahí lleva un soporte si lo ven, entonces nada más con que retiramos el tornillo que se ve ahí y con eso ya va a salir nuestro catalizador retiramos ese soporte y por la parte superior les voy a mostrar, aquí empezamos a quitar estos pero vamos a quitarlo con toda la conexión esa, entonces les voy a mostrar por la parte superior aquí en la parte superior se quitaron estos tornillos pues ahí se ven, son 1, 2, 3, 4, 5 tornillos esos ya los retiramos y ahí se retiraron los dos tornillos y esta pieza va a salir junto con el catalizador si alcanzan a ver allá al fondo ahí hay otro tornillo que está sosteniendo esta cubierta para el calor del catalizador esa también la vamos a retirar que vendría siendo la que la que está también allá abajo con el soporte y me parece que retirando esos tornillos le vamos a poder quitar todo el catalizador así es que ya saben amigos, ojalá les sirva el video, gracias